Alondra García Miró se va de viaje por trabajo y muestra el lujoso hotel donde se hospeda. Alondra García Miró hace unos días aterrizó en nuestro país después de haber vivido más de seis meses en España, pues allá se encuentra enamorada de un empresario español. Ni bien piso suelo peruano, la Ojiverde ya empezó con sus campañas y a trabajar con grandes marcas. Esta vez se fue hasta México para un gran evento y mostró el lujoso hotel donde se está quedando con jacuzzi incluido. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero disfrutan de la comida peruana tras su estadía en el Perú. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se encuentran en nuestro país para un partido de Perú versus Paraguay. El depredador tocó piso peruano esta mañana y está concentrándose al lado de los otros seleccionados. Sin embargo, se dieron un tiempo para disfrutar de la comida peruana en esta estadía y se fueron a Larcomar para deleitar el ceviche. Y otros platos típicos de nuestro país fue la garota que mediante Instagram colocó en sus historias su tour gastronómico por el Perú. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.